¡Mascarilla milagrosa, che! ¿Por qué milagrosa? ¿Tú no estás viendo esos moños que parecen como brillos de frega, no? Mi amor, aquí vamos a hacer milagros Coge un caldero y échame tres bastitos de agua Un poquito de promoción para mecenas, claro que sí Le echamos tres cucharadas de mecenas A fuego alto lo movemos hasta que quede con esta consistencia, mi amor Le echamos en una taza Le echamos dos cucharadas de acondicionador de su favorito De que usted quiera, de que le dé la gana Ok, movemos, movemos Promoción para Goya, mi aceitito Claro que sí, si es Goya, tiene que ser Seguimos moviendo Luego lo ponemos en la nevera para que se enfríe Y luego pa'l pelo Hola, ¿cómo están? Dividimos todos sus cabellos en tres sesiones Agregamos, eso es tan suave, señores Pero tan suave que yo me lo desencadré con la mano El final Aquí tenemos nuestro boñito, mi amor Promoción para la sirena, más de una emoción ¿30 minutos?